¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí, como siempre en mi cocina, hoy dispuesto a preparar un súper arroz. Ya sabéis que los jueves los dedicamos a los arroces y hoy vamos a hacer un arroz de montaña. Vamos a preparar un cocido de garbanzos, no el cocido tradicional, una versión más sencilla con menos carnes. Y después, a partir de ese cocido, haremos el arroz. Tengo aquí, a ver, ¿qué tengo? Tengo careta de cerdo, tengo tocino y tengo algo de papada. Es lo que encontré ayer en el supermercado. Esto lo he podido comprar de una pieza, no la careta. Y os recomiendo que no compréis la carne ya troceada, básicamente porque puede pertenecer a animales diferentes. Es decir, aquí probablemente haya careta de más de un cerdo y que se hayan sacrificado en días diferentes. O sea, que es muy difícil. Que la receta te quede en su punto cuando tienes carnes que han madurado de forma diferente. Así que, siempre que podáis, compráis lo que compréis. Si compráis ternera, si compráis cerdo, si compráis careta, morro... Procurad que os lo enseñen de una pieza y si lo queréis troceado, pues le pedís al carnicero que lo trocee en ese momento y así os aseguráis de que procede solo de un cerdo, ¿no? De varios sacrificados en diferentes días y a saber con qué orígenes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es... Yo creo que con la papada y el tocino no hace falta, pero sí voy a escaldar la careta. Que no es otra cosa que ponerla, nada, cinco minutos en agua hirviendo para que se limpie bien. Tenemos aquí agua hirviendo y la añadimos. Ya veréis que desprende un olor muy fuerte y escaldándolo conseguimos dos cosas. Una es reducir la intensidad de sabor, ¿no? Que no tenga tanto sabor a careta. Y la otra es quitar impurezas. Ya van saliendo la espuma a la superficie y pasados dos o tres minutos, esto ya se puede colar y lavar un poco. Le vamos a pasar un agua. Y una vez está bien limpio, lo añadimos a la olla. Me hubiera gustado también añadir manitas, pero no os tenéis que preocupar. A veces hay cosas, hay ingredientes que son los protagonistas de la receta y no se puede prescindir y en otras ocasiones pues no pasa nada, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos por ahora la careta escaldada, tocino, un poquito de papada y tengo aquí unos garbanzos que he puesto esta noche en remojo, ya están escurridos y también los vamos a añadir. Bien, ahora vamos a añadir una cebolla entera, solo la pelamos y la añadimos. Hay mil versiones para hacer el cocido. Si, por ejemplo, os olvidáis de poner los garbanzos en remojo la noche anterior, pues podríais usar de estos de bote que suelen salir muy bien y... ¡Uf, qué dura está la piel esta! Y el resultado es bueno, vamos, que los garbanzos en conserva cocidos dan muy buen resultado casi siempre. Y, bueno, yo lo voy a hacer en olla rápida, eso yo sí que lo recomiendo porque es un ahorro de energía importante y de tiempo, ¿no? Lo tenéis en el fuego, pues, sin olla rápida cuatro horas y con olla rápida en hora y media estará listo. A ver, nunca me había costado tanto operar una cebolla. La cebolla y el ajo lo vamos a añadir entero. Los garbanzos, obviamente, si los ponéis cocidos, no hace falta que los cocineis con las carnes. Vamos ahora a dar un poquito de aroma, unas bolas de pimienta, no muchas porque luego encontrárselas en el plato puede no ser muy agradable. Un par de hojas de laurel. A ver, vamos a hacer casting de hojas. Las dos. Chorrito de aceite. Y un pellizco de sal. Al fuego. Y vamos a cubrir bien de agua. Cubrimos. Tenéis que tener en cuenta siempre el límite de cantidad de agua que se puede poner. Fuego. Y como veis, lo vamos a dejar una hora y media. Si lo hacéis sin olla a presión, pues ya hemos dicho que necesitaréis unas cuatro horitas. Bien, vamos, como tenemos ahora una hora y media que hay que esperar, vamos a hacer un sofrito con mucha calma para el arroz. El arroz y la cebolla, pues siempre hay debates. Cierto es que la paella no lleva cebolla, yo creo que nadie lo duda. Pero el arroz puede llevar un buen sofrito, especialmente si se pica bien la cebolla y se hace un sofrito con tranquilidad. Porque la gran pega de la cebolla en el arroz es una cuestión de texturas. El arroz puede estar al punto, pero si hay una cebolla que tenga un punto de crujiente, que no está del todo deshecha, que tiene una parte aún cruda o poco hecha, es que se mezclan las texturas y parece que el arroz esté como pasado. Bueno, vamos a poner una olla al fuego. Bueno, una olla no, una cazuela de barro donde vamos a hacer el arroz. Aceite. Fuego. Lo vamos a dejar a fuego lento, que queremos hacer un sofrito, ya os he dicho, con mucha tranquilidad, que acaben los ingredientes deshaciéndose e integrándose. Y añadimos la cebolla. Vamos a salpimentar sutilmente, porque ahí tenemos intensidad de sabor y tampoco hace falta añadir mucha más. Y lo dejamos que se vaya pochando a fuego lento. Mientras, seguimos con el resto de ingredientes. Vamos a añadir también cuatro dientes de ajo, pimiento rojo, tomate y pimentón. Pelamos los ajos. Y los vamos a picar bien. Primero en láminas, y yo creo que luego bien picaditos, porque voy a insistir mucho. Queremos un sofrito que quede totalmente... Que no podamos distinguir los ingredientes entre ellos. Es como una pasta que nos va a dar intensidad de sabor y que nos va a compensar el sabor fuerte de la carne, introduciendo un poquito de acidez con el tomate y el ahumado del pimentón. Vamos añadiendo matices a la receta. Bueno, esto se puede ya añadir. Aprovechamos todo y después de incorporar el ajo le damos un buen meneo. Y vamos con el pimiento. Aquí os recomiendo que utilicéis un pimiento rojo. Yo tengo este par que son de aquí del huerto, que tienen la pinta que tienen. Son poco estéticos, pero sabrosos. Y este no ha madurado del todo aún, pero consigo el resultado que busco. Así que lo voy a usar. Y os insisto mucho en que tiendo a usar lo que tengo. Y si la receta dice pimiento rojo y tengo pimiento verde, pues uso verde. Así es que no tengo que ir a comprar. Bueno, los abro, les quito las semillas. Están ya bien limpios. Y ahora vamos a cortarlos en tiras para picarlos. Ya os digo, pequeñín, pequeñín, como la cebolla y el ajo. Ya os digo, pequeñín, pequeñín, carnaval. Ya lo tenemos bien picado y al fuego. Meneo. Hasta ahora los ingredientes los podíais ir añadiendo según los teníais picados, porque se trata de sofreírlo todo bien, con paciencia, igual estará ahí todo unos 20 minutos. Si nos vamos a esperar añadir el tomate a que el resto esté bien sofrito. Como veis es tomate en conserva, no es la mejor opción, pero ahora que ya no es temporada no tengo más remedio. Vamos a añadir 4 tomates maduros, suelen ser pera estos de lata, y los vamos a picar. Os podéis comprar ya triturado también. Ya veis que el tomate desprende mucho líquido, sea en conserva o sea natural. Y como queremos tostar el pimentón, primero hacemos un hueco en el centro y añadimos el pimentón y luego ya será el turno del tomate. Y una vez el pimentón, con cuidado de que no se nos queme, se ha tostado, incorporamos el tomate. Si lo hiciéramos al revés, el tomate soltaría el líquido y al añadir el pimentón, en lugar de tostarse sobre una superficie seca, serviría con el tomate. Y potenciamos menos su sabor, en ese caso. No queda mal, pero queda más rico así. Y ahora hay que sofreír el tomate con calma, a fuego lento, removiendo bastante a menudo para que no se nos pegue. Y esto lo vamos a dejar sofreír muy poquito a poco. Y mientras vamos a preparar el arroz. Tengo este que sobró el otro día, que trajo Tiriti, un blogger gastronómico. Y preparamos aquí un arroz y nos sobró este del Ebro, que da tan buen resultado. Y lo que voy a hacer es medir la cantidad para saber cuánto caldo tengo que añadir. Suficiente, me queda un poquito para otro día, aunque me parece que voy a tener que comprar más. Vale, un par de cazos. Ahí queda el arroz. Vamos ahora a hacer una selección. Bueno, esto ya lleva aquí la hora y media, ya ha perdido la presión. Podemos abrir. Ahora lo que voy a hacer es rescatar algunas piezas para añadir un poquito al arroz. Básicamente, el tocino, que está hipertierno, a ver si consigo sacarlo sin que se me rompa. Y sin quemarme los dedos, que me acabo de quemar los dedos. Y lo que voy a hacer es trocear un poquito para añadirlo al arroz. Aquí tenemos la mitad de la papada. Y voy a añadir la mitad también del tocino. Esto se me va a deshacer porque está tiernísimo. Y ahora vamos a añadir caldo. Caldo no, perdón. Caldo lo haremos con esto que tenemos tomada la medida. Voy a añadir unos trocitos de careta. Algo proporcionado. Vamos a coger un poquito más. Y ahora remover. Qué pintaza tiene esto. Vamos a acercarlo para añadir garbanzos y ya el caldo. Mucha gente cree que las manitas, la careta, son grasientas y lo que son, son gelatinosas. Esto es sanísimo, ¿vale? Es duro de comer porque al final siempre le ponemos el tocino y demás. Pero la gelatina es algo sanísimo. Bueno, vamos a añadir ya el arroz. Removemos. Y ya es momento de añadir el caldo. Hemos tomado medida. Han salido un par de arroz. Pues ahora vamos a añadir cinco, evitando la carne, la pimienta, de caldo. Removemos. Tenemos el horno precalentado a tope con calor arriba y abajo. Y ahora lo introducimos y ya será el último paso. Y en función del arroz, entre 18 y 20 minutos. Nos preparamos para servirlo. Y fijaos qué pinta tiene esto. Vaya pintaza. Vamos a servir una porción. Buah, qué pintaza tiene esto. Bueno, bueno, bueno. Hoy lamentablemente no me da tiempo a sentarme en la mesa. Tengo que ir a buscar a Nora, pero no me voy a quedar sin probarlo. No sé si he dado todas las instrucciones de forma clara, pero que sí. Los garbanzos, evidentemente, ahora nos queda el cocido, ¿vale? Que lo podemos acompañar pues con fideos. Bueno, con otros... Me quedaba atascado. No sé con qué. Bueno, podéis hacer una sopa de cocido. Podéis comer los garbanzos solos. Podéis hacer un hummus con los garbanzos. Ya voy cogiendo ritmo, eh. A ver qué tal. Me encanta a mí este arroz. Bueno, mañana es más. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, como siempre, aquí en mi cocina, dispuesto, como todos los jueves, a preparar un arroz. Hoy vamos a hacer un súper arroz medio de cocido. Vamos a hacer un cocido de garbanzos, aunque no tenga todos los ingredientes tradicionales del cocido. Pero, eh, se va a parecer un poco... ¿A qué se va a parecer? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí, como siempre, en mi cocina, dispuesto a preparar un arroz, como todos los jueves. Y vamos a hacer un arroz de montaña, potente, a partir de una especie de cocido. Voy a hacer un cocido no tradicional. Voy a cocer una selección de carnes. Tengo aquí careta, tengo papada y tengo tocino. Y unos garbanzos en remojo, que ahora escurriremos y también pondremos en el cocido. Una cebolla y un ajo. Y lo que vamos a hacer es... Primero vamos a escaldar la carne. Eh... No he tenido más remedio que comprar la careta en el supermercado. Cosa que no recomiendo. O por lo menos no en un supermercado donde no os lo vendan de una pieza. Voy a tener que volver a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, como siempre, aquí en mi cocina, dispuesto a preparar un arroz, como todos los... Hoy vamos a hacer un arroz potente a partir de un cocido de carnes de cerdo y garbanzos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí, como siempre, en mi cocina, hoy dispuesto, como todos los jueves, a preparar un arroz. Hoy vamos a hacer un arroz potente a partir de un cocido de carnes de cerdo y garbanzos. ¡Joder! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí, como siempre, en mi cocina y... Yo aquí, como siempre, en mi cocina, dispuesto a preparar un arroz, como todos los jueves. Hoy vamos a hacer un arroz potente, un arroz de montaña, a base de una especie de cocido. Es un cocido, pero no incluye los ingredientes tradicionales del cocido. Ya veréis. ¡Joder! Yo aquí, como siempre, en mi cocina, dispuesto a preparar una receta. Ya sabéis que los jueves los dedicamos al arroz. Y hoy vamos a hacer un arroz de montaña. Vamos a hacer un arroz a partir de un cocido de garbanzos. No es un co... ¡Joder! Es increíble esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí, como siempre, en mi cocina, dispuesto a preparar una receta. Los jueves los dedicamos al arroz, así que vamos a preparar un arroz potente, un arroz de montaña. Lo que vamos a hacer es un cocido de garbanzos, no el tradicional. Un cocido con tres carnes de cerdo solo. Hay cocidos de muchas clases. ¿Qué mierda, tío? ¿Qué pasa hoy? ¡Joder!